¿A quién estamos escuchando? ¡Súbale, súbale! ¡Michael Bolton! Sí, Michael Bolton está aquí en la Ciudad de México. Se va a presentar el día de mañana en la Arena Ciudad de México. Tiene nada más tres conciertos. Él ya tiene 70 años de edad, pero el vocerrón que trae está increíble. Estuve el día de ayer en exclusiva con este guapo, Michael Bolton. Y esto me contó un poquito nada más. Cuando me piensan conciertos, lo principal que me piensan son los grandes hits. Eso es lo que los fans vienen por. No importa lo que era o lo que parte de mi carrera he escrito, pero tienen memoria que los canciones abiertan y abiertan dentro de ellos. ¿Quieres elegir cinco o seis canciones? ¿Sí? Así, said I loved you but I lied. Es uno de mis favoritos. To play on words. How Am I Supposed to Live Without You is not my happiest song, but it's one of my most successful of all time. I was doing interviews and people were asking me, so why'd you cut your hair? I didn't realize it was such a big deal. I didn't realize it was such a big deal. I didn't realize it was such a big deal. I didn't realize it was such a big deal. I didn't realize it was such a big deal. Exclusively. I was watching you.